El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guanajuato suma ya 17 demandas presentadas por particulares en contra de las detenciones de vehículos que está realizando tránsito del Estado, vehículos que prestan el servicio de transporte ejecutivo, tal como Uber, pero también como otras empresas, incluso las empresas de taxis normales. El secretario de Actas del Tribunal, Eliseo Hernández Campos, confirmó que han recibido las demandas en donde le solicitan que la infracción sea revisada para determinar su legalidad. La instancia se ha hecho cargo de examinar esta actuación del personal de tránsito y transporte del gobierno de Guanajuato, que ha sido muy denunciado. En redes sociales se han subido muchos testimonios y videos de cómo están actuando los inspectores con una agresividad que no se les había visto por años en contra de estos servicios ejecutivos. La persecución muy enfocada contra Uber también ha perjudicado a otras empresas, que son las que se están defendiendo. Hernández Campos, este funcionario del Tribunal de lo Contencioso comentó que no se puede conocer el sentido en el que se han dado algunas resoluciones porque las instancias no se han agotado, tanto a las que tienen derecho los particulares como también a las que puede recurrir el propio gobierno estatal. Extraoficialmente, sin embargo, se conoce que las peticiones han sido presentadas por representantes jurídicos de Fernando García Murguía, el propietario de la empresa Taxitel, que también tiene un servicio de transporte ejecutivo. ¿Qué pasa con Uber? Un chofer de esta empresa basada en una aplicación tecnológica, Juan Manuel Rosas, denunció en un noticiero radiofónico el día de ayer que Uber no ha apoyado a sus socios, a los choferes que trabajan con esta empresa global, ni con las multas, ni con apoyo jurídico para liberar los vehículos detenidos, algo que se les había prometido. El socio de Uber mencionó que conoce al menos 10 casos de personas que se han quedado sin trabajo y también sin vehículos, los cuales fueron detenidos. Sin embargo, Luis Di Uriarte, vocero de Uber México, aseguró que la empresa ha respondido a sus socios y prueba de ello es que están en trámite el pago de más de 60 multas para liberar los vehículos. En lo que hace la respuesta de las autoridades, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de Guanajuato, Héctor Jaime Ramírez Barba, invitó a los ciudadanos a que participen en la elaboración de la nueva ley de transporte. Hay una iniciativa presentada por el gobierno estatal que busca regular las nuevas formas de transporte que se están presentando, surgidas más bien de requerimientos del mercado, servicios como el que le menciono, Uber y los servicios ejecutivos de otras empresas. Esto dijo Héctor Jaime Ramírez Barba, coordinador de los diputados del PAN, también presidente de la Junta de Gobierno, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guanajuato. También he visto comentarios publicados, por ejemplo, gente que se dice preocupada. Bueno, pues es la mejor manera que en vez de preocuparse, pues también se ocupen junto con nosotros, por si tienen comentarios, porque son expertos en alguna área o son expertos en algún tema, pues puedan participar conociendo la ley y enviándonos los comentarios. ¿Hay una garantía de que ellos estén integrados en las discusiones que se pueden dar? Es que ya está dado.